Diálogos en confianza considero que es un programa de entretenimiento pero un poco más sobre conversación porque tiene esta cercanía con la audiencia, con unas especialistas que te explican y te dan más contexto de la situación en la que vivimos hoy en día entonces esta cercanía, este entretenimiento en donde también aprendes, te informas, conoces diferentes puntos de vista es muy valioso y esta forma de aprender, de saber que hay otros mundos, de saber que hay otras formas de pensar para mí Diálogos en confianza es como una terapia grupal, para mí pues por eso es entretenimiento